Esto es parte de la colección de AB Accesorios, la disfrutamos con mucho gusto. Hoy por hoy, nadie duda que los accesorios de moda hacen la diferencia, ya que son ideales para complementar todos los estilos urbanos y outfit en composé o a contratono. Como todas las temporadas, la propuesta de AB pone en primer plano originales gargantillas confeccionadas en materiales nobles, livianos y alegres en consonancia con la temporada que estamos transitando. Piedras de colores, astas en tonalidades neutras, cristales, flores de tela, metales que se transforman en hojas y flores, monedas antiguas, lonjas de cuero, todo junto o por separado. Todo vale para que la mujer luzca elegante y única en cada momento del día. Hace un buen tiempo Adelina Bayer incursiona en colecciones de moda por pedido de sus clientes y amigas que quieren vestirse y accesorizarse en el mismo lugar. Y si de texturas hablamos, la colección Primavera-Verano es un despliegue de géneros livianos y frescos que se misturan con una paleta de colores pasteles, que se amalgaman con tonalidades cítricas, nude y la siempre vigente combinación de blancos y negros. Los accesorios ultra barrocos y fastuosos rozan con el lujo urbano. Piedras, metales, cordones, cueros y arpilleras logrando estilos étnicos que se dibujan en collares y gargantillas, pulseras y brazaletes, además de aros muy originales.